muy buenas a todos y bienvenidos al canal por fin por fin ha llegado el momento vamos a elegir los tres ganadores del sorteo internacional de los tres hormigueros de acrílico 10x10 tipo zeta de la serie natural color dan house la nueva serie que tienen en su página web bueno vamos a recordar muy rápidamente los requisitos y las reglas del sorteo 1 suscribirse 2 dar a like y 3 muy importante dejar correctamente escrito un comentario con tu país y lo que sí que te gusta del canal y lo que no te gusta el canal me ha sorprendido la verdad la participación que puede haber sido mucho más por supuesto pero ha estado muy bien ha estado muy acertada y lo que sí que ha estado acertado han sido vuestros comentarios me habéis dejado alucinando me habéis dejado flipando tenéis una cabeza muy bien amueblada muchos de vosotros soy gente adulta pero otros 6 adolescentes y me ha sorprendido la calidad de los comentarios pese a que hayan sido críticas constructivas muchos de ellos otros al alabando el canal les os gusta todo otros no gusta todo ha habido de todo comentario de todo tipo pero me ha sorprendido la verdad es sinceramente desde el corazón que ha sido increíble la la mente también amueblada que tenéis todos me ha encantado sentir sentirme apoyado y arropado con estos comentarios decir que no me los he leído todos me he leído hasta la mitad y que poco a poco me iré leyendo todos porque porque hay hay peticiones hay como he dicho críticas constructivas y bueno y quiero leerlos uno a uno para así poder atender a las necesidades que pueda haber en el canal y a vuestras necesidades o peticiones es posible que en un vídeo en un vídeo pues hagamos pues un reaccionando a estos comentarios que es que ya digo que me han dejado alucinado para bien así que vamos a recordar muy rápidamente las reglas la primera regla por supuesto a lo de dar 10 días de plazo para participar en el sorteo bueno dejar muy claro también que el primer ganador será el del hormiguero marrón 10 x 10 acrílico tipo zeta y tiene que ser de cualquier país salvo de españa si saliera de españa el ganador daremos a buscar hasta encontrar cualquier ganador de cualquier país pero no de españa vale porque ya lo dije no puedo hacer más envíos internacionales no quiero aburrir con lo mismo entonces sólo habrá un envío internacional y dos el segundo y tercer ganador para españa que se llevarán el hormiguero de color amarillo igual si sale de cualquier país en esto en este caso pues nada hay que dar a buscar ganador hasta que salgan dos ganadores de españa así lo vamos a hacer vale resumo primer ganador tiene que ser internacional se lleva el hormiguero marrón y dos ganadores del segundo y tercer ganador se llevan el hormiguero de color los hormigueros mejor dicho de color amarillo sin más dilación y sin más entretenimiento vamos al ordenador elegir los ganadores bueno antes de comenzar decir que el canal natural and tiene un sorteo también de hormigas reina por si queréis pasar por su canal me ha pedido que le eche una manilla y aquí se lo aquí se lo ha hecho se lo anunció el sorteo vale bueno pues ya nos encontramos en el ordenador vamos a elegir los tres ganadores de los tres hormigueros de clico en primer lugar el de color marrón y después los dos de color amarillo de la serie natural color de un house vamos a ver los comentarios para darles un vistazo así muy rápido no vamos a detenernos esto ya si queréis y lo decidimos otros haremos un reaccionando a vuestros comentarios bueno son 500 y pico me ha parecido ver a ver si carga 526 comentarios fijaros qué barbaridad 526 comentarios que me parece genial entre ellos el que más ha gustado es el de carlos miranda con 21 likes vamos a simplemente leerlo muy rápido vale soy de méxico lo que me gusta de este canal es la variedad en tanto a formas para hacer hormigueros y que con esto se expanda el interés por las hormigas sus cuidados sus tipos y se expande a otros países en sus diferentes estatus sociales ya que es algo muy divertido e interesante y hay mucha información que puedes conocer ya sea por el medio de vídeos libros experiencias propias etcétera verdad de las hormigas está casi todo escrito lo que no me gusta es que no haya más gente interesada en esto ya que es muy bueno el contenido del canal pues bueno hacemos lo que podemos vamos a traer entre todos más compañeros del hobby más mirmecólogos pequeños mirmecólogos amateurs y que se vengan al canal y que se suscriban para que estén interesados en hormigueros caseros y puedan hacerlos y tomar ideas etcétera simplemente ese que tiene más likes le comentamos y ya el resto que son muchísimos ya los comentaremos como digo en un reaccionando vale así que pues nada vamos a copiar la url del vídeo compartir el ordenador es súper lento os pido disculpas vale que tengáis un poquito de paciencia por favor copiar por eso es que no me permite ni hacer directo ni nada además como he dicho en alguna ocasión es que es imposible y me tengo que ir a trabajar además vamos al sandra cires vamos allá venga a ver si nos carga la página de sandra a ver si la pantalla completa un poco mejor aquí está vamos al sandra cires aquí lo tenemos vamos a copiar la url del vídeo vamos allá vamos a cargar todos los comentarios 524 comentarios en 6 páginas son muchísimos pues nada 526 comentarios en primer lugar vamos a elegir como se ha dicho el ganador internacional no puede ser de españa si sale de españa le volveremos a dar a buscar ganador tiene que ser internacional de cualquier país y se llevará el hormiguero de color marrón preparados listos pues nada enhorabuena a maria machay blogger 93 ecuador lo que me gusta lo que me gusta canal es tu voz que transmites y los hormigueros y lo que no me gusta no me o sea nada me gustó todo perfecto maria machay blogger 93 ganadora del hormiguero de áclico de color marrón se va para ecuador lo que me gusta canal es tu voz que transmite el bueno muchísimas gracias si eres niña o mujer gracias intento hacer lo que puedo con la voz aunque no tengo el mejor micrófono del mundo eso está claro y los hormigueros también te gustan me alegro mucho y lo que no me gusta nada me gustó todo pues nada muchísimas gracias maria machay blogger 93 afortunada ganadora del hormiguero aclico 10 x 10 y poseta de color marrón atenta a tu comentario porque te voy a responder con la dirección de correo electrónico del canal para que así tú me contactes me aportes la fotografía o screen capture de que estás suscrito al canal como prueba claro y que diste a like al vídeo ahí también te pediré por correo electrónico ya bueno pues tus datos de contacto completos y correcto para que no haya problemas con los envíos de correos certificado vale vamos a buscar ahora por tanto el ganador los ganadores de los hormigueros de color amarillo que tienen que ser de españa recordemos vale vamos allá preparados listos de dónde es este chico participó me encanta todo el canal espero que llegues pronto a los 10.000 no cambiará nada dame corazón o lo siento god estás descalificado este comentario no vale porque no tiene tu país era primordial cumplir las reglas de los comentarios se te ha debido olvidar algunos me habéis dejado comentarios separados en un comentario del país en otro comentario lo que se pedía de que te gustaba y no te gustaba del canal pero yo respondía a los que he podido diciendo que por favor que lo pusieras en un solo comentario no sé si lo habéis hecho o no pero bueno en este caso este comentario no vale no tiene validez pasamos al siguiente recordemos que tiene que ser de españa venga bolivia nada tiene que ser de españa alan lo sentimos venga 2 3 soy de españa y lo que más me gusta es que haga sorteos y lo que menos que hay pocos sorteos ha habido ya cuatro en el canal hombre y ya comenté que hasta dentro de un tiempo no va a haber más por motivos económicos hasta que uno ahorre un poquito no habrá más sorteos internacionales soy de españa y lo que más me gusta es que haga sorteos muy bien por nada 2 3 es el ganador de uno de los hormigueros de eclico tipo seta 10 x 10 de and house de color amarillo así que ahora me igualmente me pongo en contacto contigo busco el comentario que entre 500 y pico comentarios me va a costar encontrarlo pero lo encontraré te pondré mi dirección de correo electrónico del canal y así me con nos ponemos en contacto vale venga siguiente a ver de dónde sale de méxico lo sentimos gollos álvaro como que ah vale esto es una respuesta a un comentario mío por lo cual esto no vale estaba yo como veis os respondo normalmente a todos los comentarios respondía álvaro en este caso este no vale a ver daniel ruiz baena soy de españa córdoba encinas reales lo que más me gusta es tus hormigueros caseros que son una pasada y lo que nos enseñas en tu canal lo que no es que vas muy lento haciendo hormigueros es que no hay madre mía otro igual no puedo estar haciendo hormigueros caseros todos los días de la semana tenéis que comprenderlo porque hay que tienen que surgir ideas reunir los materiales y grabar los vídeos y editarlos que lo que más tiempo lleva pero bueno daniel yo tengo en cuenta tu propuesta y bueno se hace lo que se puede esta semana posible que tengáis tres o cuatro vídeos no de hormigueros caseros sino variados entre ellos el de sorteo sería el tercer o cuarto vídeo que subiría esta semana pero lo normal es que suba dos vídeos a la semana yo creo que está bien bueno sin entretenerme más a los tres ganadores de sale muchísima suerte a daniel también daniel ruiz baena decirle que me pongo en contacto contigo a través del comentario te dejo la dirección de correo del canal y ya pues me aportas las pruebas con el screen capture o fotografía demostrando que estás suscrito y que diste like al vídeo así que nada pues esto ha sido todo chicos la suerte ya está echada tres ganadores uno internacional y dos de españa muchísimas gracias y ahora nos ponemos en contacto con ellos muchísimas gracias de nuevo digo por estar ahí en el canal por apoyarme por vuestros comentarios que han sido fabulosos y atentos a todos los vídeos que vienen que se viene mucha cantidad de ellos y de hormigueros nuevos caseros con nuevas ideas vale muchísimas gracias por estar ahí un saludo a todos adiós